Muchas gracias, señora presidenta. Señor ministro de Sanidad, ¿qué balance hace de su gestión durante el estado de alarma? Señor ministro de Sanidad. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, el estado de alarma en España ha funcionado, ha durado 98 días, ha beneficiado al conjunto de todos los españoles el estudio de seroprevalencia, que ya ha finalizado y cuyos resultados definitivos conoceremos pronto, nos da una información precisa que verifica, que ha beneficiado a todos los españoles. Hoy tenemos 1.300, no voy a dar un dato, hoy tenemos 1.322 personas hospitalizadas, llegamos a tener el 2 de abril 47.000 personas hospitalizadas, hoy tenemos 275 personas en unidades de cuidados intensivos, llegamos a tener 6.576 el día 5 de abril. Por tanto, el estado de alarma ha funcionado. El Ministerio de Sanidad ha sido autoridad delegada competente hasta el 23 de mayo, junto con otros colegas de otros ministerios, a partir del 23 de mayo, autoridad delegada competente única. Hemos dictado 97 normas, hemos hecho multitud de reuniones con las comunidades autónomas, que han jugado un papel fundamental en este periodo. Y yo quiero aprovechar también su pregunta para agradecer una vez más a la ciudadanía el comportamiento ejemplar que ha tenido también, naturalmente, a los profesionales sanitarios que han permitido doblegar y controlar esta epidemia. Epidemia que todavía no está vencida, porque tenemos datos preocupantes a nivel global, y, por tanto, que solo derrotaremos cuando tengamos una vacuna definitiva o una terapia. Por tanto, hemos de seguir con criterios de prudencia, pero hemos conseguido controlarla en nuestro país. Gracias, insisto, al estado de alarma. Muchas gracias, señoría. Señor Echaniz Salgado. Muchas gracias, señora presidenta. Señor ministro, su experiencia sanitaria era nula. Ante una epidemia así, usted pudo renunciar y dejar a alguien que supiera, pero la ignorancia suele ser muy osara. Y por eso usted me han expresado los graves informes que desde la Organización Mundial de la Salud llegaban desde el mes de enero. Usted no hizo acopio de material que hubiera salvado vidas ni cerró aeropuertos a tiempo. Usted demoró su reacción para no prohibir el 8DM y eso tuvo efectos letales. Asumió un mando único para el que no estaba capacitado. Su desconocimiento en materia de salud pública nos llevó a una cuarentena medieval, tarde, la más larga del mundo y que ha triturado nuestra economía. Tiró el dinero de los españoles en un material falso por su empeño en beneficiar a empresas sin experiencia de amigos en lugar de empresas españolas expertas. Abandonó a los sanitarios sin material de protección y por eso somos récord mundial en infectados y en fallecidos. Ocustó a sus expertos y ha metido a todos con todo el tiempo con las cifras de muertos. Señor ministro, el balance era una pregunta retórica porque ya lo han hecho todos los expertos mundiales que le hacen a ustedes sin distinción el responsable de la peor gestión, de la peor respuesta del mundo. Eso sí, le reconocen muy bien su capacidad para buscar la impunidad y su incapacidad para asumir responsabilidades. Señorías, es indispensable que conozcamos la verdad, no solo para evitar nuevos errores, sino porque se lo debemos precisamente a los 45.000 españoles fallecidos. Ahora tenemos nuevas amenazas, señor ministro. Prepare al país para los rebotes. Establezca garantías máximas en los aeropuertos y acepte nuestras propuestas en torno a la sanidad con el plan Cajal, nuestro plan jurídico y nuestro plan económico. Señor ministro, no sea de nuevo irresponsable, aprenda algo y no vuelva a mandar a España al abismo de nuevo. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias. Señor ministro de Sanidad. Muchísimas gracias, señora presidenta. Señor Lechani, usted forma parte de un partido que ha tenido importantes responsabilidades de gobierno, también en materia de sanidad, y que las tiene hoy en cinco comunidades autónomas. Usted mismo ha sido consejero de Sanidad en dos comunidades autónomas en dos periodos distintos. Por eso me sorprende usted, que tiene experiencia en gestión sanitaria, que se embarque en este ejercicio tan banal de predecir el pasado. A usted, nosotros estamos trabajando el presente y preparando el futuro. Preparando el futuro de nuestro país para que no haya nuevos rebrotes. Preparando el futuro de nuestro país para reforzar el sistema nacional de salud pública. Preparando nuestro país para reforzar los mecanismos de coordinación con las comunidades autónomas. Y en un ejercicio permanente de mano tendida hacia su grupo. Mire, la colaboración con las comunidades autónomas ha sido ejemplar durante este periodo. Nos gustaría que su partido tuviera una actitud de arrimar el hombro. Nos gustaría que su partido ayudara, como hacen, por ejemplo, otros líderes conservadores, por ejemplo, en la vecina Portugal, que se ponen al lado del Gobierno. Permanentemente tienen ustedes la mano tendida a ver cuándo se decide arrimar el hombro. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!